Diga la verdad. Espérame, yo no soy de pronto. No, 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 no. Por eso, yo no soy de pronto, yo no soy de pronto. Por eso abandoné, si no te meto, no estás viendo. Pero no, pero tú no estás viendo. Duelo de chuchos. Por eso. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero, me quiero, me quiero. Y yo nunca me quiero más atrás, nunca me quiero más atrás. Quedó la alcancía, la alcancía. ¡Ah, zombi! Ah, ándale. de un momia. ¡Ah, ándale, ándale! ¡Venga, Che! ¡Venga, Che! ¡Ah! ¡Ah! Hoy, hoy no duermes en la casa. Está mi caso, no hay problema. ¡Ah! Diga la verdad. ¿Dormiste conmigo? ¡Ah! ¡Vieron la verdad! ¡Más cosas! ¡Sí! ¡Cállate! ¿Qué opinas de tu nueva mamá? Que no se descuide tanto porque... ¡Diga la verdad! Dormiste conmigo. ¡Dígame! No, dices la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cachatona! ¡Ahí va! ¡Mira nada más! ¿En qué número de habitación estaban? ¡14-02! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Estaba en esta! ¡Sustido! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Y símbolo? ¡También!